¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas sean todos y todas nueva vez a este subprograma con tus propias manos. Tenemos público porque se celebra el primer concurso de manualidades infantiles por televisión. Y lo más importante de todo esto es que tú puedes hacerlo con tus propias manos. Bueno, este es el programa con tus propias manos y hoy estamos de vaca y con nuestro primer día de campamento. Recuerden que esto y muchas otras cosas más, ustedes lo pueden aprender a hacer con sus propias manos. ¿Cómo están? ¡Bien! Eso sí me gusta, todos vinieron desayunados hoy, ¿verdad? ¡Sí! ¡Con sus propias manos! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¿Cómo están? ¡Bien! Bienvenidos y bienvenidas a este campamento de manualidades infantiles por televisión en su primer día de taller. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a todos los padres, a los tutores, acompañantes, a todos los que nos han sintonizado, porque los que están en la televisión también aprenden. A todos nuestros invitados, a todos nuestros patrocinadores. ¿Cómo están? ¡Bien! Este es el programa con tus propias manos. Padre, te pido que cuides este campamento. En el nombre de Jesús. Amén. Levanten sus casitas. ¡Eso! Esto es todo un vecindario. ¡Qué linda su casita, ¿verdad? ¿Tu nombre, mi amor? Es que ella me leo, pero yo... ¿Me engaña cómo? Es que ella me leo, pero yo, Plasencio. Muy bien. Con, 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 con. Con, 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 con. ¿Qué es lo de aquí? Con, con, con. ¡Hala! Y todos y todas están sentaditos y organizaditos. Es un besita. Muy buenas tardes, niños y niñas. Fieles seguidores de este su programa con tus propias manos. ¡Hasta la próxima! Y aquí le traigo esto de mi corta, Jarochi. ¡Chin, chin, a que no lo bailen! Ahí, la remanga, la remaja, 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 la remaja. Este es el quinto campamento del programa con tus propias manos. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Y recuerden que esto y muchas otras cosas más las podemos hacer con nuestras propias manos. ¡A bailar en el esqueleto! ¡Vamos! El velocípedo que está allá afuera, color azul lumínico, ¿no es tuyo? No. ¿Y de quién será ese velocípedo que está allá afuera, tía? ¿Tú no sabes? Entre otras actividades que nosotros realizamos. De verdad, de verdad me siento muy bien que ustedes hayan cumplido con la tarea. Lo que más me satisface es que la hayan hecho de papel periódico en su mayoría, porque estamos contribuyendo con el medio ambiente. ¡Hasta la semana que viene! Entre el frío y la diversión, los inventos y el entretenimiento, mueve el mundo y esta canción. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. ¡Con tus propias manos! De ahí, tú lograste un sueño que fue presentarte con el gran Andrea Bocelli. Sí. Yo quisiera que sea al revés ahora, que la próxima vez sea yo la que logre el sueño de presentarme contigo como si tú fueras Andrea Bocelli y yo Marta Sánchez. Le recordamos que este es el programa con tus propias manos. Con tus propias manos y que hoy estamos haciendo un dinosaurio y precisamente esto no hace nada. Ah, sí, pero yo oigo, yo oigo que está haciendo como grrr, algo así, ¿eh? Ahí tenemos el equipo completo. El sacapunta, la borra, el lápiz, ¿eh? ¿Qué más? A la escuela, yo voy. ¡Sutubre! ¡Hey! Yo lo que quiero es gozar. Somos la industria salsera. ¡Chiquito, puta! Los creadores del sonido. ¡Oh, oh, oh! Bailando, bailando, la morena se va a desatar.